Hoy junto con la española Beauty Supply te enseño técnicas de cómo lucir como una celebridad. Con mi rostro ya limpio y preparado, podemos comenzar con el paso número uno, que será iluminar nuestro rostro con el Luminux Glow de Beauty Treats. Con este paso lograremos que nuestra piel se vea completamente saludable al terminar de trabajarla. Para el paso número dos, contornearemos nuestro rostro dejándonos llevar por la silueta y esto nos ayudará a darle forma y dimensión. Con nuestro rostro ya marcado, podemos proceder a difuminar siempre a toquecitos en movimientos hacia afuera. Importante que siempre que hacemos un contorno en nuestro rostro, siempre llevarlo a la línea de nuestro cabello. Eso nos ayuda a que la apariencia del contorno sea mucho más natural. Sé que se deben de estar preguntando, ¿contorno primero? Tranquila, confíen en el proceso. Para el tercer paso, utilizaremos el corrector de Beauty Creations y esto lo utilizaremos en nuestra zona T y en cualquier área del rostro que quieras enfocar. Si buscas un resultado donde tu rostro se vea mucho más refinado, esta es una muy buena técnica para que te dejes llevar. El maquillaje tiene diferentes herramientas, pero en este caso, mi favorita para difuminar estos productos es una Beauty Blender. Uno de los trucos que les puedo compartir a la hora de difuminar es siempre trabajar en la misma área. No rieguen el producto por todo el rostro. Simplemente manténganse trabajando en su área y verán el resultado diferente que te da. Les dije que confiaran en el proceso. El contorno inverso en este maquillaje era el hack. Así que ahora estamos listos para utilizar la base. Es momento de difuminarla y podemos utilizar una esponja o como también una brocha. Utilizar la brocha te permite difuminar la base de una forma mucho más suave, mientras que la esponja te va a dar una cobertura mucho más completa. Con todo ya difuminado, vamos a agregar un poquito de dulzura a nuestro rostro con este blush en crema. Como pueden apreciar, con esta técnica del contorno inverso pueden lograr que su rostro tenga una apariencia mucho más natural y sofisticada con el contorno y a su vez con el iluminador el líquido que utilizamos como prebase la mantenemos luciendo saludable. Todos los productos que utilizamos para este tutorial los puedes conseguir en la Española Beauty Supply o si no también en su página web.